Muy buenas tardes, ¿qué tal queridos amigos? Soy Dioscord, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a NOVA, ¿de acuerdo? Bueno, esto es una pequeña presentación de un pequeño proyecto experimental sobre mí mismo que voy a realizar a lo largo de esta semana. Hoy estamos a lunes y hoy empiezo un cambio de dieta, un cambio de dieta bastante interesante porque es... No voy a volver a cocinar, ¿de acuerdo? Mi intención es sustituir los alimentos tradicionales, cocinados por mí, comprados, supermercados, etc. por sustitutivos alimenticios en estado de polvo, ¿de acuerdo? Que son batidos sustitutivos, ¿de acuerdo? Que se hace mezclando el polvo con agua, ya está. ¿Por qué hago esto? ¿Cuáles son mis motivaciones? ¿Cuál es la razón? Bueno, pues básicamente lo hago por comodidad y por vagueza. Sí, puede sonar un poco absurdo, pero sí, exactamente mi mayor interés en esto es el no tener que volver a cocinar. ¿Por qué? Porque tengo un problema. Vivo solo en un pueblo apartado y muchas veces no tengo ciertos ingredientes para hacer ciertas comidas y tengo que desplazarme, tengo que desplazarme lejos. Porque no tengo ningún centro comercial, mercado, superficie, algo parecido, a menos de 7 kilómetros. ¿Qué de esto, hombre, no es tanta distancia? O sea, bueno, pues que 7 kilómetros en el que tienes que coger un tramo casi de autovía, ¿de acuerdo? Es decir, no es que de esto, bueno, pues te das un paseo andando, tardas una hora, pero lo haces. No, tengo que coger obligatoriamente la moto. Y evidentemente volver 7 kilómetros cargado de comida, si vas bien cargado, pues es un coñazo, ¿de acuerdo? Lo segundo, otra de las grandes cosas que me pasa es que a veces, pues eso, por no hacer estas compras tan habituales, compro mucha comida y se me estropea sin ni siquiera probarla. No es ni la primera ni la segunda vez que productos frescos se me estropean sin ni siquiera empezar el paquete. Y es horrible, ¿de acuerdo? Es una manera de sentirse inútil, de tirarle y dices tú, joder, si hubieras hecho 3 días antes te hubieras pegado a un atracón, es que no puedo, se me va la pinza, ¿de acuerdo? Es decir, el hecho de centrarme en mi trabajo, en crear contenido, no tanto para YouTube, sino para otras plataformas, es bueno, mi trabajo, ¿vale? Es decir, es un poco de lo que vivo. Y eso, pues evidentemente provoca que muchas veces me despiste. Y hay días en los que no he comido nada, es decir, básicamente, porque siempre tengo una cantidad inmensa de latas de atún y es lo más socorrido que tengo, arroz y atún. Y ha habido semanas en las que me he alimentado exclusivamente a eso por no comprar y no hacer nada. Cierto, es que me salen cosas ricas. Pero bueno, en general. Claro, cuando viví en Madrid, pues esta alternativa no lo veía tan lógico, porque bueno, creas que no cocinaba para mí, para otra persona y bueno, pues cocinaba cosas bien, a él le gustaba la comida fresca, a él me gusta trabajar con comida fresca. No soy nada de trabajar con congelados y realmente es que muchas veces, con estos despistas que yo tengo, saco un producto congelado y digo, tengo ganas de comer, no tengo nada, saco del congelador, lo pongo a descongelar y posiblemente me acuerdo al día siguiente y ya se ha echado casi a perder. ¿De acuerdo? Y esto me ha pasado más de una vez. Con lo cual, lo que voy a hacer es sustituir durante 5 días completamente todos mis nutrientes, toda mi alimentación a base de estos dos batidos. ¿De acuerdo? En este caso los dos equivalen a 5 comidas. ¿De acuerdo? Unas 10 cafetadas cada cacharro de estos. De la marca... Ah, perdón. Penny Shake, ¿de acuerdo? Es decir, 100% diario. Es decir, que no tienen ningún... Si solo te alimentares esto no tendrías ninguna carencia. No es algún problema interno tuyo, problemas de absorción. Cosa que yo tengo. ¿De acuerdo? Yo tengo un BIPAS gástrico-biliopancrático. ¿De acuerdo? Con lo cual tengo una digestión muy especial. Posiblemente esto me solucione muchos de los problemas que tengo que compensar con complejos de bici minicas o tomando bebidas carbonatadas para más o menos tener un flujo regular yendo al baño. Esto al ser líquido posiblemente me ha arrastrado el problema. Con lo cual no solamente me voy a ahorrar dinero con la comida que se me estropee, sino que además el hecho de no voy a necesitar seguir comprando Coca-Cola de manera sistemática. Porque al final, quieras que no, me estoy gastando un euro al día, todos los días, solamente en Coca-Cola. Estamos hablando de muchísimo dinero a lo largo del año. Y posiblemente al tomar esto, que son productos líquidos, no necesite ese aporte de bebidas carbonatadas para poder evacuar con tranquilidad. ¿De acuerdo? Tienen toda la fibra, todos los nutrientes, para poder hacer desvecaciones teóricamente normales en un estado normal. Vale que mi estado no es normal, ¿de acuerdo? Ya os lo digo, tengo un bypass gástrico y bancrático, ¿de acuerdo? Buscar en Google si queréis saber más información. Así que vamos a ver, pues la cuestión está. Esto lo he comprado en Amazon, ¿de acuerdo? He cogido este de plátano, que teóricamente dicen que tiene un mayor índice de proteínas, calorías y de otros suplementos. Este sería una dieta normal y esta sería una dieta enriquecida. También hay que tener en cuenta que yo soy una persona grande, con lo cual lo más normal es que tenga que tomar de estos. El coste es primo-hermano, no hay casi diferencia en precio y en peso, pues la diferencia son unos 200 gramos. Este está en unos 475 gramos y este está en unos 643 gramos de contenido, ¿de acuerdo? Al precio. La cuestión está es que estos en los compras en Amazon son bastante caros, ¿de acuerdo? Estos me han salido unos 16 euros cada uno. Si después de estar estos 5 días, pero me ando mezclando estos uno por la mañana y otro por la tarde, veo que para mí es suficiente, los compraré a través de su distribuidor oficial que hace que sean increíblemente más baratos, ¿de acuerdo? Es decir, en vez de 16 euros se baja a unos 5 o 6 euros. Con lo cual, comer durante 2 días por 5 o 6 euros es muy económico, ¿de acuerdo? Es decir, ya estamos hablando de tema economía. ¿Qué más cosas he comprado? Pues el vaso de mezcla, ¿de acuerdo? Que es el típico vaso de cualquier persona que tome batidos de proteínas, etc. Los conocerá. El sistema de mezclado, en vez de ser una bola rotante, está dentro de la tapa, ¿de acuerdo? Pues para que se machaque la proteína. Y una taza de medir de 3 centímetros cúbicos, ¿de acuerdo? Todo oficial, ¿de acuerdo? Ya que me he gastado un poco en dinerico y me lo he comprado todo oficial. Hay un bote de estos más grande, este tiene una capacidad de 400 mililitros, aunque lo suyo sea 300 mililitros, para que sean dos tazones, ¿de acuerdo? Dos tazones de polvo. Así que vamos a primero a echar el agua. ¿De acuerdo? En mi casa, aunque tengo un agua muy buena, de pozo, de pueblo, lo pasamos por una jarra de estas de agua filtradora. Vale, 300 mililitros. Y vamos a empezar con el... Vamos a empezar con el sobrecel de sabor plátano, banana. Que bueno, es banana, no plátano. Es decir, no esperéis el sabor de plátano de canarias. Vale. Abrimos el sobre. Retiramos el filtro. Tiene un velcro adicional, pues mira, está bien, pues para sitios donde tengáis mucha humedad y que alimentos en polvo se puedan estropear, pues... Viendo con un sello adicional. El olor es... Huele como... Cereales de avena, ¿de acuerdo? Y sí que tiene un regustillo a chicle de plátano, ¿vale? Es un regustillo un poco que tal. Vale. Entonces vamos a... Más o menos colmar un tazón. A ver, es que tengo que echar dos. Vale. Uno para ahí dentro. Es bastante grumoso. ¿De acuerdo? Es decir, no es como una... Es decir, es como... Es decir, he visto polvos de proteínas que son bastante menos... Bueno, ahí. Este segundo. Mira, algo se va decantando. Mira, se ha decantado al fondo. Eso me gusta. Porque he probado... En su día cuando hacía el deporte, he tuve una temporada que estaba tomando botellos de proteínas. Por eso más o menos... No tengo dudas que sean un sustitutivo realmente rentable. Yo en este caso lo estoy haciendo, pues, por economizar. ¿De acuerdo? Por no tirar comida a la basura. Y el hecho de que se decanten, que no floten, hace que al menos veamos que se puedan disolver con más o menos facilidad. ¿De acuerdo? O bueno. Bueno. Tiene un ligero regusto dulce. Nada fuerte. Muy, 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 muy suave. ¿De acuerdo? Vale. Cerramos bien. Apretamos bien el tapón porque, como te pongas a agitar, voy a intentar disolver esto. Vamos a ver. ¡Años de soltería! ¡Ayúdame! Vamos a ver. ¡Uuuh! Ya, pues, bastante... Vamos a seguir un poco. Se disuelve bastante bien. He tomado batidos estos de concentrado puros de proteína que eran bastante más... más densos. Quedaban más como moquillo. Te queda, pues, como... batido de leche. Vale. Más o menos. ¿Vale? Está. Así que tiene... Ahora me viene un olor... No a potito de bebé, pero... Vamos por ahí. El olor es... Bueno, no es desagradable. La textura sí, es como harina de avena. Con agua. Y tiene, sí... Se nota más el olfato... Es decir, el sabor a plátano es mucho más fuerte en olfato con respecto a sabor. Pero como me gusta la avena... No está mal. Así que, por ejemplo, se pega un poco en la parte trasera del alecua y tal. Y como es una sensación un poquito granulada... No digamos que es una sensación desagradable. Es una sensación que es acostumbrable. ¿De acuerdo? Es decir, por defecto es raro... Pero no veo que sea problemático. Yo, por ejemplo, una cosa que... Todo esto empezó por un canal de YouTube... Que es un desarrollador que se llama Álvaro... Que es un desarrollador de videojuegos independientes... Y lo hace por unas razones más o menos parecidas a las mías. Bueno, en su caso él es vegano... Con lo cual, evidentemente, esto es una limitación 100% vegana. Es decir, todos los nutrientes se sacan de plantas... Y los complementos vitamínicos que no se pueden sacar de plantas... Están heridos químicamente. ¿De acuerdo? Sea por síntesis o por extracción combinada. Entonces, la cuestión esta es que... Puede ser... Interesante, ¿de acuerdo? Es el hecho de... Pues bueno, que lo hace por comodidad. Yo la me lo hago por comodidad. A mí, el que sea vegano no es un plus. Pero, sinceramente... Ni me quita ni me echa para atrás. Tengo que hacer el... Después de la semana de pruebas... Y veo que haciendo una semana de dieta estricta de esto... Más o menos bien... Luego quiero hacer alguna prueba mezclándolo con leche... Porque soy muy fan de la leche... Me gusta mucho la leche... Me viene muy bien por el calcio... Y además hay bastantes nutrientes que se disuelven en la grasa del aceite... Dejo en la grasa de la leche... Y con el bypass gástrico... Tiendo a absorber muy poco las grasas... Con lo cual tengo que tomar más grasas de la cuenta. Sí... ¿De acuerdo? Queda adelgazado pero tengo que tomar grasa. ¿De acuerdo? Es una putada. Pero... Una cosa que él decía sobre lo mucho de este partido... Es que como su sabor es muy suave... Realmente no es un sabor fuertísimo a plátano... Como si tienen otras marcas... En el caso de Jimmy Joy... Hace que te canses menos. Claro, si tienes un sabor muy intenso, muy intenso, muy intenso... Un día, tras otro, tras otro... Pues le puedes pillar acabando cogiendo un poco de tirria. Con lo cual... Pues bueno... Como digo... Sabor plátano. Sabe más avena que a plátano. El sabor es agradable. La textura es un poco... Pseudo arenosa... Pero no es arena dura, es arena blanda. Es decir, es el poner símil de que es como harina con agua. Y cierto que se acerca, pero es una harina de avena. Porque la harina con agua, la harina harina... Tiende a empastarse más. Cuando hay un grumo es como que más... Más duro. No sé. En general, pues bueno... Empieza el reto. Ya os iré contando. Nos vemos. Hasta el próximo día.